Continuamos a Riberalta porque hay problemas también en esta ciudad debido al hacinamiento en la cárcel del lugar. Estamos en vivo con Yerko Guevara que nos tiene más información acerca de lo que se está haciendo acerca de esta situación. Buenas noches, Yerko. Buenas noches, Daniel Dueñas. Es importante decir que también el informe especial que se ha realizado a través de nuestra red ha generado que también autoridades se puedan pronunciar. Vamos a hablar con el jefe de bancada del Consejo Municipal de Riberalta para que nos pueda dar detalles ya sobre la posición que tiene y el hacinamiento que hay en la carceleta del comando de la Policía Amazónica. Bueno, hemos hecho un recorrido en este tiempo. Hemos visto que hay hacinamiento de estar reventando nuestra cárcel de aproximadamente con 185 personas detenidas, aproximadamente unas 17 mujeres. Entonces se vio la necesidad a lo largo de este tiempo de la gestión que hemos tenido nosotros de buscar una posibilidad de la construcción de una cárcel. Gracias a Dios hemos encontrado respuesta por parte del gobierno nacional a través del Ministerio de Gobierno para la construcción de una nueva cárcel. Esta va a solucionar en forma parcial, está construyéndose aproximadamente 7 módulos con una inversión de 7 millones y medio aproximadamente. ¿A cuánto tiempo está esta nueva cárcel de la plaza de Riberalta y cuándo se va a entregar? Aproximadamente en 15 minutos nos llega, está frente al módulo policial donde tenemos la universidad policial y se entrega hasta el mes de diciembre. Le reiteraba que esto va a descongestionar de alguna manera, va a solucionar parcialmente al problema de hacinamiento que tenemos en Riberalta. Dada usted ha visto la población que tenemos nosotros acá, estos 7 módulos consisten en comedor para ellos, las celdas donde van a estar detenidos, existen oficinas policiales, además de ellos dormitorios para los policías, también toda la infraestructura básica que requiere una cárcel pública. Entonces queremos agradecer nosotros sobre todo el eco y el pedido que ha tenido la solicitud que el Ministerio de Gobierno está construyendo esta cárcel. ¿Capacidad para cuántas personas va a tener esta cárcel? ¿Para las personas que van a tener que hacer el traslado del comando amazónico hacia ese lugar? Sí, se va a descongestionar y estamos pensando que unas 100 personas a 120 cómodamente van a estar en este lugar con sentencia ejecutoriada y dependerán las otras detenciones preventivas. Muchísimas gracias. Entonces, este es el informe que nosotros ya tenemos por parte de las autoridades del municipio y también la construcción de la nueva cárcel que va a haber en Riberalta para evitar el hacinamiento que hay en la actualidad.